¿Qué tal amigos oyentes? Les saluda José Valdivieso. Para invitarles a sintonizar todos los martes de 4 a 6 de la tarde, ritmo y sabor. Con lo mejor de la salsa y el merengue. Dos horas de la máxima diversión para que te pongas a bailar. Recuerda, todos los martes de 4 a 6 de la tarde, por Campesina 94.5 FM. El poder del entretenimiento. Para poder seguir un alto en el camino quise hacer, un instante mi vida detener, una duda en la noche esclarecer. Para poder seguir el beso que no di aquella vez. La mano que yo no pude extender, todo eso mucho más quisiera devolver. Para poder seguir, para poder seguir será importante. El bien por encima de todo como esencia. Para poder seguir, para poder seguir y que me atiendan. Seré yo luz como a mano referencia. Mejoraré la letra para que me atiendan. Para poder seguir, para poder seguir. Para poder seguir habrá razones, ser esclavo de todas mis convicciones. Repartiré mi pareja. Repartiré mi pareja en iguales proporciones. Para poder seguir habrá motivo, que no tenga que haber nada con el olvido. Sin el pasado no diría que he vivido. La verdad es que jal tentación y te duro. Carg이전. Quiles, respostad. Quiles, respostan, sem cambios. Quiles, respostas mientras andarán rumbo, ckerizan una esocierta. Así me toque arrancar de ceros, ser un hombre más pero sincero Seré como el acero, seré como el hombre que da todo porque se siente entero Así me toque arrancar de ceros, ser un hombre más pero sincero Esta es mi poesía, sigo siendo fiel a mi filosofía Así me toque arrancar de ceros